Una Scale-Up es una empresa de base tecnológica que ha crecido a un ritmo superior al 20% en los últimos 3 años. ¿Cómo lograr este éxito que de seguro tú también quieres en tu startup? Bueno, para hablar de eso estamos con Trinidad Arcos, ella es la líder de marketing de Comunidad Feliz, que nos está esperando con un cafecito ahí y para conversar de esto, ¿no? Sí, conozcan comunidadfeliz.cl Bueno, las Scale-Up son empresas jóvenes y han logrado el éxito. ¿Cómo transitar hacia eso, Trini? Ahí lo más importante es ser una solución a un problema real y, bueno, ese es el éxito que hemos logrado en 9 años. Hemos logrado la digitalización en las comunidades, la transparencia en los gastos comunes y también estar más presentes en el día a día de los administradores y de los residentes. ¿Cómo ha sido también el tema de atraer talento? Porque es necesario cuando ya estás en una etapa de crecimiento. Es importante que haya talento de distintas áreas, por ejemplo, de marketing, finanzas, de tecnología, todas las áreas y también conocer mucho a tu cliente. Y también si te estás internacionalizando, conocer el país. Si estás en México, ir a conocer México. No funciona lo mismo en Chile y en México. Eso lo hemos aprendido también. El vocabulario es distinto, ¿no? Podemos usar como palabras chilenas. Claro, los temas culturales. Exacto. Y hoy en día también abrimos en Estados Unidos, que también es un nuevo desafío. Hoy tenemos la primera comunidad vendida en Miami y estamos con el objetivo de lograr 10 a fin de año. Ahí, ¿qué recomendación también le puedes hacer a nuestra comunidad emprendedora que nos está viendo y que está pensando ya en que su negocio escale definitivamente? Hoy en día nosotros buscamos ser un ecosistema de soluciones a las comunidades. Entonces, si antes teníamos solo una plataforma, hoy en día tenemos una corredora de seguros. Tenemos control de acceso para las comunidades. Entonces, también ir como agrandando tu negocio y viendo cuáles líneas de negocios también te van a seguir haciendo crecer en tu plataforma. Ampliar el portafolio. Ampliar el portafolio, exacto. ¿Y cómo ha sido el tema de la búsqueda de capitales también? Porque no es lo mismo buscar fondos cuando eres pequeño que cuando ya estás pensando en ser una empresa mucho más grande en nuevos mercados. Exacto. Sí, también eso es distinto según en qué etapa de tu negocio estás. Hoy en día, como te comentaba, como también estamos abriendo otros países, también necesitas otro tipo de financiamiento y también tenemos programas de apoyo para las startups. Por ejemplo, estamos con Endeavor, que apoya a la internalización de las startups y, por ejemplo, ahora también estamos en Estados Unidos justamente. Nuestro fundador está en Estados Unidos porque fue con Endeavor para lo que te comentaba de nuestra apertura en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias por estos tips, Trinidad Arcos, líder de marketing de Comunidad Feliz, por disfrutar este rico casa. Gracias a ustedes por la invitación.